Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hago tu carita que me gusta, que me gusta, que me gusta, que me gusta Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hago tu carita que me gusta, 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 que me gusta Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me demito como un hielo al sol Cuando vamos al djurado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón